Hola, soy ChicoBlox. Estoy seguro que todos nosotros alguna vez hemos jugado de forma competitiva. ¿A qué me refiero con esto? Hay una gran abertura en jugar casual y jugar en competitivo. Para empezar al jugar casual, a ti no te interesa tanto ganar ni ser el mejor en la partida. Lo único que te interesa es divertirte con tus amigos y jugar un poco. Mientras que en el juego competitivo las cosas cambian un poco, ya que tú quieres ser el mejor, ganar y aparte quedar en el primer puesto. Y de eso es lo que estaremos quedando en este video, de lo que estaremos hablando. Y bueno, antes de empezar a contarles todos estos requisitos, como bueno, no son tantos requisitos, es como algo de que... No es como algo obligatorio. O sea, puede haber una persona que pueda jugar excelentemente bien con cosas que no estén en este top. O puede haber gente que no necesita de esto y que simplemente es demasiado buena. No es necesario, hay excepciones, obviamente. Pero si tú, obviamente, quieres sobrepasar ese límite de los jugadores promedio y ser un jugador sobresaliente en los juegos, pues sí te recomendaría que siguieras algunos pasos de los que te diré en este video. Y bien, también otra cosa que te quiero comentar es que también debes tener las ganas de, pues, prácticamente jugar, ¿no? O sea, debes de jugar aproximadamente 5 horas al día para estarte acostumbrando a jugar competitivo. Debes de practicar y practicar y practicar. Y, pues, prácticamente eso, ¿no? Así que, bueno, empecemos con este video. Y bien, continuando con el video, lo primero y lo más indispensable que se necesita, y no solo para Roblox a jugar competitivo, es un mouse óptico. Ya que un 90% de los mouse que tenemos son de láser. La diferencia más notable, y para no complicarnos mucho, entre un mouse láser y un mouse óptico, es que los mouse láser son más precisos. ¿A qué me refiero? Al momento de tú tener un mouse láser es tan preciso que con las deformidades que tengas en tu mueble o en tu tapete, se va a estar moviendo de formas muy extrañas y jamás vas a lograr dominar lo que vendría siendo el juego. Ya que si tú tienes un movimiento ya predestinado o en tu memoria muscular... Por cierto, para los que no sepan, este, ¿qué es la memoria muscular? Es cuando tú haces el mismo movimiento en... muchas veces en un juego, por ejemplo. Ya tu memoria está acostumbrado a hacerlo. Por ejemplo, si tú das headshots con un movimiento en específico, tu cerebro automáticamente ya va a saber más o menos qué movimiento tienes que hacer para dar un headshot, ¿no? Y a lo que me refiero es que si tú tienes un mouse láser, aunque tú tengas la memoria muscular y siempre sepas cómo hacerlo, no lo vas a poder hacer porque el mouse va a ser muy... pero muy raro, ¿no? Bueno, en esto, hablando en juegos como lo que vendría siendo Fortnite, Arsenal, Counter Strike... Juegos como esos, porque sabemos que en juegos como Dragon Ball Final Stand no te van a servir porque al fin y al cabo ningún ataque es así como que sea preciso, ¿no? En ese tipo de juegos no tendrías problema con un mouse láser. Por cierto, chicos, para los que sean nuevos en el canal, yo era un jugador que vendría siendo de Xbox One, que jugaba Roblox y yo subía videos sobre Roblox, pero jugando desde Xbox One. Pero hace poco armé mi propia computadora y en el cual aprendí cosas muy interesantes que les estaré diciendo en este video. Pero una de las cosas que tal vez les interese es de dónde viene Roblox. ¿A qué me refiero que de dónde viene Roblox? Es cómo funciona Roblox, ya que Roblox no es un juego como cualquier juego, sino que es un juego al tipo NVIDIA GeForce Now. Para los que no sepan qué es NVIDIA GeForce Now, es una aplicación vía streaming como tipo Netflix, que supongo que Netflix sí sabrán qué es. Eso es lo que es Roblox y estaremos enterando detalle ahora mismo. Y bien, pues aquí están viendo una foto que vendría siendo de GeForce Now. GeForce Now es un servicio vía streaming que prácticamente o pagas una membresía mensual para jugar 5 horas diarias o lo usas gratis y solo te dan una hora y tienes que hacer cola para jugar en los servidores ya que están muy sobresaturados. ¿Pero a qué me refiero con esto? Que GeForce Now es un servicio de la nube que viene directamente desde la nube, o sea, todo es en línea. A lo que me refiero es que existen muchos tipos de latencia. ¿Qué es la latencia? Son pequeños retrasos. Imagínate que tú mueves el ratón a la derecha y en un segundo se va a mover a la derecha. Eso es una latencia. Una latencia pequeña, pero en juegos competitivos que de verdad sí se nota un montón. Y otra cosa que es mala, que aparte de que tenemos la latencia de que es un servidor, porque muchos decimos, oye, bueno, en el caso de Dragon Ball Final Stand, decían muchos, oye, es que Final Stand está muriendo. ¿Por qué? Porque los servidores van muy trabados. Y yo decía, bueno, a lo mejor Final Stand tiene malos servidores. Y tal vez sea cierto, pero también lo que es cierto es que esos servidores no solo son de Final Stand, es como si Roblox fuera el jefe de Dragon Ball Final Stand y Roblox le asignara esos servidores a Dragon Ball Final Stand. O sea, Roblox no es como que Final Stand o un juego en específico diga estos quiero que sean mis servidores, sino que Roblox le da esos servidores. Si los servidores que les da Roblox están malos, eso no es culpa de Final Stand, sino que de Roblox. Y otra cosa, regresando al tema de las latencias y de GeForce Now. Como pueden ver, en esta linda imagen donde dice mi PC tostadora, y literalmente es mi PC, bueno, es una laptop, pero digamos que es mi PC, y arriba está Roblox. Simplemente está proyectando la nube, lo que vendría siendo el juego de Roblox, y tu PC lo está recibiendo. Así que influye un montón, o sea, de verdad, influye un montón lo que vendría siendo la conexión. Si tú vas mal de conexión, te va a ir horrible el Roblox, pero no tanto porque sea como un juego. Ok, vamos con el siguiente detalle. Que Roblox literalmente lo descargas desde la página web. O sea, no es como juegos como, ¿qué será? Fortnite. Que tú Fortnite lo descargas directamente desde la tienda de cualquier plataforma y se te bajan 30 GB. Aquí no es así. O sea, literalmente, Roblox pesa por mucho 200 MB en PC. Y es por eso, porque se te están descargando datos y desinstalando mientras vas jugando. Es para que Roblox no pese tanto espacio. Y también para el público que va dirigido, ¿no? Que son, pues, personas que tienen una PC de bajos requisitos y no quieren gastar tanto espacio, literalmente. Resumido. Así que, pues, prácticamente Roblox es eso, ¿no? Un sistema o un juego en la nube que siempre se está almacenando en la misma nube y que a la vez se está borrando. O sea, se borra y se desinstala. Se instala, se desinstala. Todo en una velocidad exageradamente rápida mientras juegas. Otro factor que te puede servir para jugar competitivo puede ser tu tarjeta gráfica. Tal vez aquí lo que está mal no eres tú y no sea tu ratón y no sean tus periféricos gamer. Si no, aquí tal vez lo que esté mal sea algo más adentro de la computadora como tu tarjeta gráfica. Aquí te estoy dejando una imagen de una tarjeta gráfica llamada GT1030 que vendría siendo la tarjeta gráfica más económica que se puede tener en el mercado para jugar. Pero eso sí, este, tengan cuidado ya que existen muchos tipos de GT1030 a distintos precios. Por ejemplo, esta a pesos mexicanos suele costar entre 1800 a 2000 pesos mexicanos. Y esta otra que voy a poner a continuación suele costar entre 2000 a 2500 pesos mexicanos y te sigue ofreciendo exactamente lo mismo sino que la otra se ve más bonita y tiene más ventiladores y más potencia en ventilación. Pero al fin y al cabo no necesitan tanta ventilación las tarjetas gráficas o sea, menos potentes con menos requisitos. Si tú tuvieras una tarjeta gráfica de 10 mil pesos ahí sí necesitarías una con excelente refrigeración. Pero en este caso con una 1030 no te conviene comprar una con exageradamente refrigeración. Otra cosa también importante muchos se preguntan o no saben para qué sirve una tarjeta de video. Las tarjetas de video son para... bueno, como su nombre lo indica son para generar gráficos para generar video. Hay tarjetas gráficas que no soportan una resolución ni de 1080 píxeles que vendría siendo Full HD y hay tarjetas gráficas que ni siquiera traen el HDMI como tal. Esta que les estoy recomendando para jugar Roblox es una 1030 lo cual trae VGA como se diga y HDMI el cual pues yo creo que todos ustedes tienen un HDMI o un VGA si es que ya tienen una computadora, ¿no? y pues prácticamente es eso, ¿no? Tengan mucho cuidado al seleccionar su tarjeta gráfica. Y bueno, para finalizar con este tema de las tarjetas gráficas para que más o menos se hagan una idea una tarjeta gráfica es como comprarte una consola distinta. Imagínate que una 1030 vendría siendo una PlayStation 3 o PlayStation 2 y una 1050 Ti perdón, una 1050 Ti vendría siendo como una Xbox One pero la primera que salió algo así como la Xbox One edición más básica que hay y así, ya de cuenta y son bien baratísimas pero deben de checar la compatibilidad con la placa madre pero por lo regular casi todas son compatibles o sea, no es muy difícil pero de verdad es un salto grandísimo. Una tarjeta de video las tarjetas de video son para bueno, como su nombre lo indica son para generar gráficos para generar video hay tarjetas gráficas que no soportan una resolución ni de 1080 píxeles que vendría siendo Full HD y hay tarjetas gráficas que ni siquiera traen el HDMI como tal esta que les estoy recomendando para jugar Roblox es una 1030 lo cual trae VGA como se diga y HDMI el cual pues yo creo que todos ustedes tienen un HDMI o un VGA si es que ya tienen una computadora y pues prácticamente es eso tengan mucho cuidado al seleccionar su tarjeta gráfica como cuando cambias la tarjeta gráfica por otra y bueno para finalizar con este tema de las tarjetas gráficas para que más o menos se hagan una idea una tarjeta gráfica es como comprarte una consola distinta imagínate que una 1030 vendría siendo una Playstation 3 o Playstation 2 y una 1050 TI perdón una 1050 TI vendría siendo como una Xbox One pero la primera que salió algo así como la Xbox One edición más básica que hay y así ya de cuenta y son bien baratísimas pero deben de checar la compatibilidad con la placa madre pero por lo regular casi todas son compatibles o sea no es muy difícil pero de verdad es un salto grandísimo cuando cambias la tarjeta gráfica por otra las tarjetas gráficas la tarjeta gráfica y así Y bueno, para finalizar con este tema de las tarjetas gráficas, para que más o menos se hagan una idea, o sea, una tarjeta gráfica es como comprarte una consola distinta, imagínate que una 1030 vendría siendo una Playstation 3 o Playstation 2, y una 1050 Ti vendría siendo como una Xbox One, pero la primera que salió, algo así, como la Xbox One edición más básica que hay. Y así, ya de cuenta, y son bien baratísimas, pero deben de checar la compatibilidad con la placa madre, pero por lo regular casi todas son compatibles, o sea, no es muy difícil, pero de verdad es un salto grandísimo cuando cambias la tarjeta gráfica por otra. Y bien, pasamos a una de las cosas más importantes de tu PC, de tu computadora. Sé que para jugar competitivo se necesitan muchas cosas, pero de las cosas que más se necesitan vendrían siendo los FPS, los fotogramas por segundo. Roblox está capado a 60 fotogramas por segundo, lo cual es muy decente, la verdad es lo mínimo para jugar competitivo. No, ni hablo de los monitores, ni me meto en tema de monitores, ¿por qué? ¿Por qué? Porque casi todos los monitores son de 60 Hz para arriba, tal vez haya de menor resolución, de HD o Full HD, pero del fotograma por segundo, casi todos son de 60, o sea, es raro, va a haber uno de 30, o sea, de 30 es rarísimo ver uno. Pero bueno, dejando ahí, el procesador es lo más importante, incluso se puede comprar un procesador con gráficos integrados, o sea, es un procesador con gráficos integrados, o sea, es maravilloso. Y lo menos importante, bueno, es importante, pero mucha gente piensa lo sobrevalora, es la memoria RAM. Con 8 de memoria RAM ya está sobrado, o sea, con 8 de memoria RAM, al menos que vayas a editar videos como Chicoblox, no te recomiendo más de 8, porque solo pocos juegos, al menos que quieras jugarte el último juego de Gears 5 a gráficos ultra, o sea, no, no te conviene, tanto más de 8 GB de RAM. Al menos que quieras editar videos o hacer directos de Roblox, no sé, lo que quieras, ahí sí ocupas más memoria RAM. La imagen que están viendo a continuación es el procesador, eso es lo que es el procesador, díganme si les gustaría que hiciera un video específico de cómo funciona una computadora, o sea, de lo que ocupan para hacer mejor rendimiento una computadora, porque sé que muchos de ustedes juegan en computadora, y la verdad sí lo he estado notando mucho. Y bien, regresando al tema con Roblox. Roblox, como dije hace un momento, está capado a 60 FPS. Aparte de que está capado a 60 FPS, tenemos latencias, como ya lo dijimos en este video, que es parecido a GeForce Now. Ahora, ¿a qué me refiero con las latencias? Ya tenemos las latencias de por sí de la nube, ¿no? De como dos segundos de nube. Ahora también tenemos la latencia del teclado. Si ustedes usan teclado inalámbrico, se le añade un segundo de latencia más. Si ustedes usan ratón inalámbrico, es un segundo de latencia más. Y si ustedes juegan en televisión y no tienen monitor, o juegan en tele muy pequeña, o no sé, juegan en tele, o sea, conectan su PC a la tele, se agregan unos dos segundos más de latencia. O sea que si suman todo, puede dar hasta cinco segundos de latencia y se puede hacer un juego injugable. Así que les recomiendo siempre que vayan a jugar con teclado alámbrico y con ratón alámbrico, y que jueguen en monitor. Que bueno, si tienen tele, está bien, jueguen en tele, pero sí lo del teclado y el ratón alámbrico, porque sí genera mucha latencia, se ve muy retraso, o sea, hay mucho retraso. Para no decir que se ve muy retrasado, ¿no? O sea, se ve muy, con mucho lag, ¿no? Mucho retraso. Y pues nada, prácticamente eso ha sido todo sobre jugar competitivo, o los requisitos que se necesitan para jugar competitivo. Obviamente hay gente que no necesita todo esto, pero si tú agregas, si tú ya eres bueno, ¿no? En un juego, y agregas todo esto para jugar competitivo, pues prácticamente vas a ser diez veces mejor, porque esto es indispensable para poder jugar bien o competitivamente. Roblox, la verdad, la palabra Roblox y competitivo no van juntos prácticamente. ¿Por qué? Porque Roblox es la comunidad muy casual, ¿no? Pero siento que se han hecho varios equipos, sobre todo en Counterblox y de Arsenal, que han estado dando dinero a los creadores. Han dado hasta 100 mil dólares al que gane un torneo de esos juegos. Y tal vez ustedes quieren prepararse para algo así. Y no solo para este juego, tal vez quieren jugar Counter Strike Global Offensive, o Fortnite, o Apex, no sé. Pero estos son consejos que sirven, o sea, para todos los juegos, no solo para Roblox. Y bueno, prácticamente eso ha sido todo el video. Si me han notado inactivo, lo siento. La verdad, estaba, pues les digo, armando la PC. Lo bueno que ya la armé. Ya quedó todo. Y del gameplay de fondo, yo la verdad no soy muy bueno. Bueno, se los digo porque yo era competitivo, pero en mando, o sea. Yo he jugado muy competitivamente en mando. Y llevo como... Bueno, después de que grabo este video, como cinco días jugando en teclados. O sea, no llevo mucho tiempo jugando en teclados. Es muy poco lo que tengo de conocimiento en teclado. Así que bueno, gracias chicos. Espero que les guste el video. Dejen su like y se suscriban al canal. Nos vemos.